No me ha asesinado Que San Luis se ha dedicado A una carnicería De tigre y de gente Buena tigre en el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios No me ha asesinado Señor En el nombre de Jesús Ven y me acompañan Gloria a Dios Aleluya Y sobre todo Los llamados Puntos de droga Que están siendo Patrocinados Y amparados A veces por los mismos Que nos dirigen Y mucha paz Que viva nuestro distrito municipal San Luis Que viva